Vamos con dos noticias importantes en Can Barça, la primera sobre Dani Alves. La fecha del Mundial de Qatar podría ser clave para conocer el futuro de Dani Alves en el Barcelona. Según AS, ambas partes anunciarán la renovación la próxima semana, aunque podría haber novedades importantes. Alves se reunirá con Mateo Alemani y Xavi Hernández. El objetivo del brasileño es competir al máximo para tener posibilidades de disputar el Mundial con la canarinha. Por ello, el contrato se podría adaptar a eso. Informa AS de que el Barcelona podría sellar su continuidad por medio año, hasta que finalice este 2022 y concluya la Copa del Mundo en tierras qataríes. Ahí, las dos partes decidirían de nuevo qué hacer. Además, Dani Alves habría participado en la sesión de fotos con las nuevas equipaciones para la próxima temporada junto a Ansu Fati, Pedri, Araujo o Gabi, lo que aclara más su continuidad. De Dani Alves se valora no solo su nivel futbolístico, también su trabajo incansable desde que llegara en 2021. Y su veteranía para ayudar en el vestuario del nuevo cuerpo técnico de Xavi Hernández. Por tanto, así está la situación de Dani Alves a día de hoy. Vamos a hablar ahora de uno que puede llegar a Barcelona, de Robert Lewandowski. A pesar de que la operación para fichar a Robert Lewandowski se ha dificultado ante la postura que ha asumido el Bayern de Múnich de no dejar de marchar hasta 2023, cuando su contrato quedará sin efecto o condicionando su salida a la llegada de un jugador con un perfil similar. Desde la ciudad condal se mantiene el optimismo y el club no quiere caer en la desesperación. Por ello, si bien aún no se conoce cuánto estaría dispuesto a pagar el FC Barcelona por el fichaje del polaco, desde Sport sostienen que no irían más allá de los 30 millones de euros y esperan cerrar el traspaso entre junio y julio, esperando que el ganador del The Best pueda sumarse a las dinámicas de pretemporada bajo las órdenes de Xavi Hernández cuanto antes. De acuerdo con el diario alemán Weald, los bávaros estarían exigiendo alrededor de 40 kilos, una cifra que luce lejana a la que ofrecería el Barcelona. Asimismo, desde la directiva del campeón alemán podría existir el temor de que el jugador y su agente, Pini Sahabi, acudan ante instancias mayores para resolver el caso, pudiendo intervenir incluso la FIFA en procura de una solución poco favorable para el Bayern. No obstante, el delantero y su entorno esperan un acuerdo cordial con el club. Entretanto, el tiempo juega a favor del equipo catalán, que también está trabajando en busca de mecanismos alternativos en caso de suscitarse algún inconveniente en el apartado salarial tras su fichaje por el Barça. Una vez solucionados los problemas económicos, podrán proceder. La competencia tampoco es una preocupación mayor para el Barcelona. El polaco ya le ha dado su palabra al club, por lo que otros equipos interesados en sus servicios, como el Chelsea o el Liverpool, estarían en desventajas, salvo que pongan sobre la mesa una oferta significativamente mayor, un escenario poco probable, teniendo en cuenta la avanzada edad del futbolista.